Desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco dirigió este 3 de julio la oración del Ángelus ante los miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro de Roma. El Santo Padre subrayó que Jesús envió a los apóstoles de dos en dos para ir por delante a las aldeas y preparar a la gente para acoger a Jesús. También explicó que las instrucciones que él les da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo deben ser, al testimonio que deben dar más que a las palabras que deben decir. Al finalizar la oración mariana, el Papa recordó la beatificación ayer de dos mártires en Argentina y volvió a pedir a los fieles que hagamos oración por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de la liturgia de este domingo, leemos que el Señor designó a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a los que iba a ir. Los discípulos son enviados de dos en dos, no individualmente. Ir en misión de dos en dos desde un punto de vista práctico, parecería tener más desventajas que ventajas. Existe el riesgo de que los dos no se pongan de acuerdo, de que tengan un paso diferente, de que uno se canse o se enferme por el camino, obligando también al otro a detenerse. Cuando en cambio uno está solo, parece que el camino se vuelve más expedito y sin obstáculos. Jesús, sin embargo, no lo piensa así. Antes de él no envía a solitarios, sino a discípulos que van de dos en dos. Pero hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la razón de esta elección del Señor? Tarea de los discípulos es ir por delante a las aldeas y preparar a la gente para acoger a Jesús. Y las instrucciones que él les da no son tanto sobre lo que deben decir, sino sobre cómo deben ser, es decir, no acerca del libreto que deben decir, no, sobre el testimonio de vida, el testimonio que deben dar más que sobre las palabras que deben decir. De hecho, los define obreros, es decir, están llamados a trabajar, a evangelizar por medio de su comportamiento. Y la primera acción concreta con la que los discípulos desempeñan su misión es precisamente la de ir de dos en dos. Los discípulos no son francotiradores, predicadores que no saben ceder la palabra a otro. Es ante todo la vida misma de los discípulos la que anuncia el evangelio, su saber estar juntos, su respeto mutuo, su no querer demostrar que son más capaces que el otro, su unánime referencia al único maestro. Se pueden elaborar planes pastorales perfectos, poner en marcha proyectos bien hechos, organizarse hasta el más mínimo detalle. Se pueden convocar multitudes y tener muchos medios. Pero si no hay disponibilidad para la fraternidad, la misión evangélica no avanza. Si no hay disponibilidad para la fraternidad a trabajar juntos, la misión evangélica no avanza. Una vez, un misionero contaba que se había ido a África junto con un hermano de comunidad. Después de un tiempo, sin embargo, se separó de él, quedándose en una aldea donde realizó con éxito una serie de actividades de construcción para el bien de la comunidad. Todo funcionaba bien. Pero un día tuvo como un sobresalto. Se dio cuenta de que su vida era la de un buen empresario, siempre entre obras y papeleo. Pero, y el pero, se quedó allí. Entonces dejó la administración en manos de otros, de los laicos, y se reunió con su hermano. Así comprendió por qué el Señor había mandado a los discípulos de dos en dos. La misión evangelizadora no se basa en el activismo personal, es decir, en el hacer. No. Sino sobre el testimonio, sobre el testimonio de amor fraterno. Incluso a través de las dificultades que vivir juntos implica. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo llevamos a los demás la buena noticia del evangelio? ¿Lo hacemos con espíritu y estilo fraterno? ¿O a la manera del mundo, con protagonismo, competitividad y preocupación por la eficiencia? Preguntémonos si tenemos la capacidad de colaborar, si sabemos tomar decisiones juntos, respetando sinceramente a quien está a nuestro lado y teniendo en cuenta su punto de vista. Si lo hacemos en comunidad, no solos. De hecho, es sobre todo así como la vida del discípulo deja traslucir la del Maestro, anunciándolo realmente a los demás. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos enseñe a preparar el camino al Señor con el testimonio de la fraternidad. Queridos hermanos y hermanas, ayer en San Ramón de la Nueva Orán, en Argentina, fueron beatificados Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote dios de Sano, y Juan Antonio Solinas, presbítero de la Compañía de Jesús. Estos dos misioneros, que dedicaron la vida a la transmisión de la fe y a la defensa de los pueblos indígenas, fueron asesinados en 1683 porque llevaban el mensaje de paz del Evangelio. Que el ejemplo de estos mártires nos ayude a dar testimonio de la buena noticia sin concesiones, dedicándonos generosamente al servicio de los más débiles. Un aplauso a los nuevos beatos. Sigamos orando por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Hago un llamado a los jefes de las naciones y de las organizaciones internacionales para que reaccionen ante la tendencia a acentuar el conflicto y el enfrentamiento. El mundo necesita paz. No una paz basada en el equilibrio de los armamentos, en el miedo recíproco. No, eso no sirve. Esto quiere decir hacer retroceder la historia 70 años. La crisis ucraniana debería haber sido, pero, si se quiere, todavía puede convertirse, un reto para sabios estadistas, capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones. Con la ayuda de Dios, esto siempre es posible. Pero es necesario pasar de las estrategias de poder político, económico y militar a un proyecto de paz global, no a un mundo dividido entre potencias en conflicto, sí a un mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respetan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.